Bienvenidos a una nueva práctica de masaje escolar. Para esto buscaremos un lugar cómodo. Antes de iniciar debemos estar en una posición relajada. Cierra tus ojos y juntos vamos a respirar. Vamos a tomar aire por la nariz y luego debemos soltar el aire lentamente por nuestra boca. Comencemos. 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 ¿Listos para comenzar una nueva práctica? Antes de iniciar no olvides pedir permiso a quien le harás el masaje. ¿Me das permiso para hacerte los masajes? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Primer movimiento anteojos. Primer masaje que se llama anteojos. Se realiza de la siguiente forma. Coloco mis manos sobre la espalda de mi compañera y le hago tres círculos. Uno, dos, dos, tres. Y aquí voy hacia los hombros. De nuevo. Uno, dos y tres. Y voy aquí a donde están sus hombros. Ese es el primer masaje. Ese es el primer masaje. Ese es el primer masaje. Ese es el segundo masaje. Ese es el primer masaje. ¿Ok? Que bueno. La idea es que ella se vaya relajando con estos masajes. Estoy apretando y sacando. Tercer movimiento. Amasando. El masaje que vamos a ver hoy día se llama Amasando. Ahí está. Amasando. Ese es el tercer masaje del día de hoy. Ok. Coloco mis yemas sobre los hombros de mi compañera y comienzo así. Hacerle unos masajes suaves. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Entonces ese es el tercer masaje del día de hoy. Que se llama Amasando. Finalmente, no olvidemos agradecer. Una vez que terminamos los masajes, debemos agradecer. Esta es la lámina. ¿Ok? Y ahí, agradezco la oportunidad que me dio la compañera de realizarle los masajes y de tocar su cuerpo. Y, le digo, muchas gracias por darme la oportunidad de hacerte los masajes. Ok. Ahí terminamos los tres masajes. Adiós. Te invitamos a practicar estos masajes con algún miembro de tu familia. ¡Hasta la próxima!